qué tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal en este nuevo vídeo te voy a enseñar a cómo ajustar automáticamente el ancho de las celdas en excel muy bien entonces una vez que estamos aquí en excel como pueden ver aquí tengo escrito algunos enunciados y normalmente si el enunciado es muy grande por ejemplo acá que dice apellido paterno pues se va a sobresalir no la palabra entonces prácticamente la vemos recortada no aquí dice apellido pad apellido mad incluso este enunciado año de nacimiento se expande hasta la segunda columna no entonces lo que vamos lo que normalmente hacemos es ajustarlo automáticamente no así más o menos calculando tenemos que ir ajustando lo que es la celda ahora en este vídeo yo te voy a enseñar a que se ajuste automáticamente al enunciado que nosotros escribimos así que simplemente colocando un código que te voy a explicar ahora mismo vamos a vamos a realizar el ajuste automático de la celda en excel ok muy bien entonces voy a regresarlo a su ancho normal para poder mostrarles el ejemplo muy bien una vez que nosotros tenemos escrito nuestros enunciados vamos a ir donde dice hoja 1 le picamos clic derecho le damos clic en ver código y se va a desplegar lo que es microsoft visual basic una vez que estamos aquí donde dice general le vamos a picar acá y lo cambiamos a worksheet aquí damos enter enter subimos y una vez que estamos aquí vamos a escribir el siguiente código en inglés vamos a escribir sales punto en taller en taller column punto auto fit tal cual lo ven ahí en pantalla así lo escriben una vez que han escrito todo este código así como lo pueden ver lo cerramos y vamos a picar en cualquier celda de este libro de trabajo y automáticamente se va a ajustar miren picamos acá y las columnas se acaban de ajustar automáticamente al ancho del enunciado que hemos escrito entonces ya no tenemos que ajustarlo manualmente para que puedan ver un ejemplo voy a escribir más enunciados por ejemplo aquí colocamos conductor y se ajusta automáticamente de repente escribimos unidad móvil se ajusta automáticamente características y miren se va ajustando de repente un enunciado más grande podemos escribir herramientas manuales y miren se ajusta automáticamente como pueden observar de esta manera nosotros podemos ajustar automáticamente el ancho de las celdas en excel si tú sigues los pasos correspondientes no vas a tener ningún tipo de problema y bien amigos hasta aquí es el vídeo de hoy espero que te haya gustado no te olvides de dejar tu like de suscribirte a mi canal y nos vemos en otro vídeo